Suscríbete a mi canal de YouTube, Ernesto Mendoza, pura música chingona. Salserito Mix, Valle de Chancos. Salserito Mix, impresión. Salserito Mix, impresión. Esta es la combinación perfecta. Salserito Mix, impresión. Música A bailar cumbia, go go, a bolsar cumbia. A bailar cumbia, go go, a bolsar cumbia. suscríbete a mi canal de youtube ernesto mendoza pura música chingona esta es la combinación perfecta suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal de youtube ernesto mendoza pura música chingona